Lloraste ayer, ¿por qué me quieres con locura? Porque tú sabes que este amor no puede ser, un destino cruel que sin piedad y sin ternura, todo el calor de nuestro amor se llevará. Lloraste ayer con el adiós de despedida, aquel adiós que hizo llorar mi corazón, que tú llores jamás. Olvidaré tu amor de mi corazón, solo un consuelo me queda llorar tu adiós. Solo un consuelo, llorar tu adiós. Lloraste ayer con el adiós. Lloraste ayer con el adiós. Lloraste ayer con el adiós.